y la pelota está en la pierna y forma lógico el pie termina hay que empujar, ambulancia precisa ser empujada, solo faltaba esta gente ahí no da play here cacu headed nicely across, oh what a save, it's still there, off the line and Marinovich, can he hold it? tremendo el desempate, Miazga le cometió falta a Lainez y luego Miazga se pone loco y Saldívar que ya trae ganas pues también se empuja bruh 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 y 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